Creo que no debí darle ninguna oportunidad en su momento y le deseo lo mejor. Días atrás, Alicia Machado anunció por medio televisivo que su relación con Cristian Estrada había llegado a su fin por segunda vez. Y esta vez era la definitiva. La ex Miss Universo confirmó en el programa Pica y se extiende de Telemundo que en estos momentos se encuentra soltera. Además, se arrepintió de haberle dado una segunda oportunidad. Según la información más reciente compartida por Javier Seriani de Chisme No Like, la relación llegó a su fin en malos términos debido a que el modelo habría engañado a Alicia Machado. Es por ello que la ex Miss Universo se hartó de tenerlo en su casa sin que aportara ni un solo centavo y tomó las medidas drásticas de ponerle punto final a esta situación. El 24 de diciembre, Alicia Machado se percató de la estafa que representaba a Cristian, tras tres meses de tenerlo instalado en su casa sin realizar ningún pago. Cristian le habría solicitado 10 mil dólares a Alicia para resolver problemas con cerca, pero por suerte algo la detuvo, ya que esa suma no la iba a recuperar, comentó Seriani. Según Seriani, la situación se complicó aún más cuando Cristian abusó de la confianza de Machado al introducir a sus hermanos en su casa y ella tuvo que pedirles amablemente que se fueran. Cristian Estrada además trajo a sus hermanos a la casa de Alicia Machado, quienes son vestuaristas de Alejandra Guzmán y los informantes del edificio me contaron que Alicia los expulsó de su casa porque ya no los toleraba. Nos reveló el conductor de Chisme No Like. A raíz de ello, la situación se tornó más complicada y más cuando Alicia Machado descubrió que el modelo, actualmente participante de la cuarta temporada de la casa de los famosos, le estaba siendo infiel con una mujer adinerada. Cristian Estrada habría engañado a Alicia con una millonaria de Nueva York, que ve por él desde hace tiempo, un gigoló, pero de los más elevados que puedas imaginar. Es por esta razón que Alicia Machado dijo, basta y se acabó, concluyó Javier Seriani. Hasta entonces, Alicia Machado no ha reaccionado ante estas declaraciones y Cristian Estrada ingresó recientemente a la casa de los famosos, donde se encuentra confinado con varias celebridades. ¿Qué opinas del comportamiento de Cristian Estrada? ¿Crees que Cristian Estrada es un ambicioso y se va por el camino fácil? En otros temas, Melisa Barrera mantiene su postura y le envía un recadito a sus compañeros de Screen. Si quieres saber más sobre ello, te dejo el siguiente enlace.